Hola que tal amigos de GasGers, como están? Bienvenidos, soy Eduardo y hoy tengo un nuevo unboxing para ustedes En esta ocasión se trata de una laptop, gracias a la gente de Huawei Perú que nos ha enviado la Matebook D14 Esta laptop de 14 pulgadas, muy ligera, muy delgada, que tiene un diseño muy bonito en realidad Así que vamos a hacer el unboxing y obviamente lo vamos a tener a prueba durante unos días, unas semanas Para contarles la experiencia con esta laptop de Huawei Así que vamos con el unboxing de la Huawei Matebook D14 Muy bien, entonces vamos a comenzar con el unboxing, acá ustedes pueden ver la caja Es bastante minimalista, tenemos el logo de Huawei, un poco del diseño, parte de atrás, algunas indicaciones en general Información de la laptop, vamos a proceder a abrirla por este lado Y bueno, por acá tenemos un par de, los tienes que abrir Vamos a quitar esto, listo, ya podemos levantar Ok, entonces vamos a ver, vamos a sacar por aquí Por este lado, bueno acá tenemos un poco de información, vamos a dejarla por un lado Acá tenemos la laptop, que viene acá con sus respectivos protecciones Vamos a quitar esto Vamos a dejar esto a un lado Y acá tenemos la laptop, como ven es bastante pequeña, 14 pulgadas Vamos a ver que más viene Acá nos indica que tenemos el cargador seguramente Vamos a abrir primero el cargador Vamos a hacer esto Vamos a levantar así Y bueno, acá tenemos el cargador Que es de USB tipo C La entrada como ven acá Es un cargador bastante compacto para hacer el de una laptop En realidad ven que cae perfectamente en mi mano Eso está muy bueno, eso está muy interesante Y obviamente, que más tenemos por acá Tenemos el cable Que obviamente es un cable USB Tipo C también, ¿no? Está sellado Vamos a abrirlo Y como ven es un cable efectivamente tipo C Es un cable tipo C Acá ustedes lo pueden ver por ambos lados Vamos a dejar esto a un costado Y vamos a abrir por acá Dejar esto Y aquí ven ustedes que está la laptop Es muy bonita, muy compacta También bastante sencillo Es una especie de color gris claro Vamos a ver si se puede abrir con una mano Bueno, parece que no Acá tenemos un pequeño protector Y acá ustedes la pueden ver abierta Que tenemos por acá Pues el logo de Huawei Share Que es esta forma de intercambiar archivos con tu smartphone De forma muy sencilla Simplemente apoyando que el smartphone Se pueda hacer una interconexión muy rápida Tenemos por acá Algo interesante es que aquí tenemos Acá ven que presionamos este botón Y sale la cámara web La tenemos aquí en esta posición Vamos a ver que también funciona Y aquí tenemos el botón de encendido Que tiene lector de huellas dactilares Este es evidente Es el track pack Vamos a ver que también funciona Se ve de momento bien amplio O cómodo Vamos a prenderla Vamos a hacer el primer encendido Para ver Vamos a ver primero si tiene Allá Mientras prende Vamos viendo por los lados Aquí tenemos Puerto USB Jack para audio Pero acá tenemos otro puerto USB HDMI USB tipo C Podríamos extrañar Un lector de tarjetas Pero bueno Vamos a ver Ahí ustedes pueden ver la pantalla Se ve bastante bien Es una pantalla Full HD De 14 pulgadas En realidad está bastante interesante De hecho ven que los bordes Son bien delgaditos La relación de aspecto De pantalla cuerpo es 84% El procesador es un AMD Ryzen 5 Que está bastante bien Tiene los gráficos Vega 8 Tiene 8 GB de memoria RAM La batería es de 56 W Y el disco duro es de 512 GB Pero es un SSD O sea que está bastante bien Vamos a tener un disco duro Muy rápido también Y en general Se trata de una laptop Bastante Bastante interesante Así que La voy a estar probando Durante los próximos días Las próximas semanas Así que Atentos al canal Que pronto va a venir La review seguramente De esta laptop Vamos a estarlo probando Con diversas Con diversos usos Como Fimática Por ahí algo de edición de video Vamos a ver también Algunos juegos Que tal va Así que atentos Próximamente va a venir La reseña de esta laptop Así que bueno Esto es todo por hoy Espero que les haya gustado este video Si fue así No se olviden de ponerle El pulgar para arriba No se olviden de Suscribirse al canal Activar las notificaciones Y conmigo será Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!